Una agresión a un chofer de la línea o del grupo 800, pero escuche por qué. Le pidió al pasajero que se pusiera el barbijo. ¿Y sabe qué? Le dio tres balazos con un aire comprimido. Este hecho ha tomado escala nacional. Un violento ataque a un chofer de colectivos estuvimos esta mañana allí en el grupo 800 y estos son los testimonios. El hecho ocurrió a las 4 de la tarde de ayer en Espejo y Graldes, frente a este club San Lorenzo, en Ruz, el departamento de Maipú. Aquí fue cuando un pasajero hirió a un conductor del grupo 800. Sube un pasajero, el chofer le pide en forma educada que se coloque el barbijo porque al ser un lugar cerrado tiene la obligación de hacerlo. Sube, no lo hace, se va a la parte trasera del micro, sigue con su recorrido habitual y al momento de bajarse esta persona el chofer le vuelve a reiterar que se coloque el barbijo y al momento de bajar le efectuaron unos disparos, tres disparos, en la parte del tórax con un arma de gas, de CO2. Y bueno, nada, ese fue el hecho. ¿Qué tipo de daño le causa el chofer? ¿Cómo está él? El chofer está, por suerte, fuera de peligro. Lo que priorizó la empresa es la salud de él. Fue trasladado al hospital, al hospital español. Y bueno, ahora se encuentra fuera de peligro. Y bueno, por lo que sé, la persona fue prendida. Y bueno, nada, ahora es trabajo de la fiscalía avanzar con la imputación y demás. El conductor fue identificado como Alberto Lizanti, de 43 años. La inseguridad la tenemos todos los días. No es que solamente fue ayer. Es algo de todos los días. La gente no respeta las normas impartidas por el gobierno. Pero bueno, es algo que todos los días pasa. Lo más común es esto del tema del barbijo. Que por ahí el chofer tiene como normas de convivencia dentro del colectivo que tienen que exigirle que usen el barbijo. Y la gente no se lo quiere poner. En este caso utilizó, bueno, este tipo de arma. Pero ¿de qué otra manera reacciona la gente? Y con insultos o golpean el micro. Por ahí rompen algo dentro del colectivo. Pero bueno, son cosas que pasan siempre eso.